Hablando de artesano, de artista, realmente el trabajo de Emilio en la cocina es absolutamente artesanal y artístico, las dos cosas. Estamos con los compañeros de Claudia Morante, ella es organizadora del Festival Green. Claudia, bienvenida, un placer tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio, la verdad. Por favor, es un placer. ¿Qué es el Festival Green? El Festival Green reúne a muchas personas, a muchas familias, emprendimientos y expositores que buscan en la cadena de producción de estos productos artesanales dejar un poquito más nuestro planeta tierra, más limpio, sin tanta contaminación, ¿verdad? La idea del Festival Green fue creada en aquellos tiempos en que pensábamos que la persona podía llegar a dejar de consumir tanto. Realmente fue una panacea, porque realmente seguimos consumiendo más, los números los están diciendo. Entonces cambiamos un poco, miramos un poquito para decir, bueno, vamos a consumir, pero vamos a hacerlo más consciente. ¿Cómo llegamos a que la gente se concientice haciendo este tipo de eventos, verdad? Perfecto. En donde cada familia, cada productor va y muestra, bueno, yo hago este jaboncito en mi casa, hago tal proceso, no le pongo arsénico, que esto contamina el agua, un jabón sólido en el cual yo no tengo que utilizar tanta agua y el agua que se desperdicia, que va a las napas, no contamina. Mientras vos vas hablando, yo les voy a ir mostrando estos jabones de los que estás hablando, porque realmente son una maravilla, no solo en el aroma, sino también en su forma, en su presentación. A ver, te lo ubico por allí. Mirá lo que es esa, ¿no? Con forma de rosa o de planta o de flor. Sí, lo que está bueno es porque están en masa de hierbas y el jabón grande, sólido, está hecho con arcilla. Es espectacular para toda la parte de hidratación y esas cosas. Y viene con la jabonera, que es de maderita, que es reciclada. Perfecto. ¿Y una esponja o algo? Esto es silocizal, que ella misma la teje y es como para que te folies mejor la piel. Y es todo natural, por lo que vistes, todo es espectacular. Justo estabas hablando del tema del Día del Maestro. Sí. La maestra, bueno, qué lindo que puedan pasar por el evento y comprar productos conscientes del cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Son productos conscientes, desde la elaboración del producto hasta el descarte del producto, ya sea del propio producto, de los envoltorios, por lo que tenemos. Bueno, nosotros tenemos un emprendedor que es carpintero y tiene un desperdicio de madera que se juntó con ella, que es mixturas, y le dijo, yo tengo este mixturizado y me viene el bárbaro para hacer una jabonera y lo puso ahí. Y empezaron a trabajar juntos. Un ejemplo, nos encanta piedras, estos ahumitos, que nosotros tenemos un horticultol, que aparte tiene plantas, hortalizas de estación, que no es un mono con mono cultivo, que le da a ella, se los vende. Entonces, es como que la lavanda, un ejemplo, la ayuda a repeler todos los bichos. Entonces, él lo pone entre los zucchinis, un ejemplo que es la... Ah, mira. Entonces, no hace un mono cultivo y ayuda a la tierra a ser más fuerte, ¿verdad? Sin tener que ponerle tóxicos. Claro. Entonces, es como que es un trabajo comunitario. Un ejemplo, en el caso de ella, que trabaja estas cosas hermosas, que son aceites, óleos, que de repente necesitas calma, bueno, lo moves un poquito y te lo pasas en zonas que necesites, o en las 100, entonces con el aroma te tranquiliza. ¿Qué aroma? Si necesitas energía... Bueno, me voy a tomar este mejor. Ese te gusta. Energía sobre. Sí, tal cual. Entonces, en la cadena de producción es eso, buscamos más allá que vamos. Mira qué lindo que está presentado. Digo, porque también la aplicación es importante, ¿no? Digo, más cuando uno trabaja con... Rebete una uña, se nota, ¿no? La verdad que una delicadeza, además. Sí. Lo importante es que nosotros vamos y conocemos los emprendimientos, ¿está? Vamos y conocemos si tienen la huerta, si no la tienen, cómo es el consumo, cómo lo realizan. Tenemos esa expectativa de no crear una comunidad cerrada, sino todo lo contrario. Abierte, que la gente vea que puede seguir consumiendo, pero desde la conciencia de no contaminar. Yo puedo ir y elegir un jabón, que ahora hay de estos que los tenemos en los supermercados, o elegir otro jabón que viene de otro país, que deja una huella de carbono, con todo el combustible que gasta. Y este no. Es más amigable con el medio ambiente, más saludable para mí. Y no quemamos agua. Y están al mismo precio. Porque antes teníamos eso de esa paradigma, sino porque es más caro. Bueno, vayan, vayan. No necesariamente. Vayan y vean. Claudia, ¿cuándo arranca esto? ¿Dónde va a ser? Sí, es este viernes, 22. Arrancamos de 5 a 21. Estamos dentro del Mercado de los Horneros, en el Carbobre Center, que está lleno en Ruta Interbarnearia, el kilómetro 24, Sol y Mar. Y se sigue el sábado y el domingo de 11 a 22 horas. Perfecto. O sea, sábado y domingo de corrido todo el día. Y el viernes arranca a las 5 de la tarde. Es importante, lleven sus bolsas, porque nosotros no trabajamos con bolsa de nylon. Acuérdense. Y aunque digan, no, voy a ir a pasear, a mirar. Se van a entusiasmar. Se van a entusiasmar y se van a llevar muchas cosas. Porque esto es solo una pronoche de todo lo que van a ver. Porque tenemos tomates, zucchini, morrones, que le van a encontrar un gusto. Tenemos una parte para veganos. Tenemos una parte para celíacos. Que eso era el objetivo de demostrar todo eso que ya está. Ya no se viene, ya está. Y aquellas personas que de repente trabajan de esta modalidad, ¿se pueden acercar, proponer, participar? Sí, sí, sí. Mirá, nosotros somos un espacio que cuando lo creamos, que lo creamos con otra persona también, que era mi sucio en aquel momento. La idea era poder hacer que nos invitaran lugares. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que armar toda una sinergia de publicidad, de que sepan que estamos, de lugares. Entonces nos vienen invitando a diferentes lugares. Y eso hace que sea más económico para el productor poder ir y presentar sus productos. Entonces eso es lo que queremos. Es abrir y que vengan y que nos llamen y que se comuniquen por Instagram. Que seguro que en alguna pueden entrarlo más bien. Y es lo que necesitamos. Porque a veces está bueno. Bueno, hay muchos eventos, muchos, no sé, hay grandes eventos que están acaparando lo que es todo el tema de la sustentabilidad. Pero nosotros lo que estamos buscando es no tener marcas con el core washing, que se llama, que son marcas que creen, que nos hacen creer que son verdes cuando no lo son. Entonces nosotros no tenemos sponsor. Todo lo hacemos entre nosotros. Entonces cuantos más seamos, más posibles vamos a tener de mostrar esas cosas. Perfecto. Claudia, entonces repetimos este viernes, sábado y domingo. Este viernes, sábado y domingo, Caruón, Mercado de los Horneros, sábado 17 a 21, perdón, viernes de 17 a 21, sábado y domingo de 11 a 21. Así que todos los expositores allí, todos los productos, o sea, ustedes dan fe de que ese producto no ha contaminado, contaminó lo menos posible o no directamente va a contaminar en el futuro. No, directamente no dejan huella de carbono porque son productos todos nacionales que no vienen de otro lado. Perfecto. Cuando hablabas de este saumerio, no digo, también pensarlo como en lugar de la insecticida también. Claro, tal cual, digamos, esto en su momento, cuando hace mucho tiempo atrás, se hicieron estos saumerio, era para que los bichos se fueran de la casa, ¿no? Y no usar insecticida, igual que el palo santo. Esta chica es un palo santo que trae, que es de una reserva, de una reserva que dice acá, me lo puse en el lente, que cuando cae el árbol lo dejan dos años y después plantan uno nuevo, digamos. Ajá, se reforesta con un árbol joven, o sea, el árbol viejo se reforesta con un árbol joven. Claro. Así que para aquellas personas también que dicen, bueno, el palo santo puede llegar a estar siendo depredado. Claro, no. Quedarse tranquilo que no es así en este caso. Claro, en este caso. Entonces, por ahí es el hecho que queremos, pasen para allá, consuman, vayan a buscar los regalitos para los maestros y las maestras, pero lo importante, con conciencia. Sí, vamos a consumir que sea consciente, entonces. Claudia, muchísimas gracias por tu presencia. No, al contrario, estos regalitos se los reparten entre ustedes, ¿eh? Yujú. El de calma, déjamelo para mí. Y otra cosita que me olvidé, van a haber algún espacio para terapeutas que buscan también nuestra sanación, ¿verdad? Porque si nosotros nos cuidamos nuestro templo, ¿cómo vamos a poder cuidar nuestra naturaleza? Divino. Biodecodificación, registros akáshicos, todo lo que tratamos de ir para adentro. Claudia, muchísimas gracias nuevamente por tu presencia. No, a ti, muchas gracias. Feliz festival, entonces, este fin de semana. El próximo fin de semana. Este. Este, ya. Este, ya. Ya llegó, es este.